En Dialogando con Latinoamérica en Radio RomaFutura.it era la música de Paraguay, era Salamandra con el tema Que Me Quemen. Dice Cobain, es mejor quemarse que apagarse lentamente. Y hay un refrán que dice, quien el incendio busca o se quema o se chamusca. La información del Paraguay en lingua italiana. Fuga de cloro. C'è un morto. Un morto y diversas personas hospitalizadas. Hospitalizadas ha lasciado come saldo una fuga de cloro en una pianta de tratamiento del agua Carmen del Paraná, Itapúa. Región ubicada al sudeste de la región oriental del país. Escuelas y habitaciones de los entornos están evacuadas con urgencia. El comune de Carmen del Paraná ha solicitado de no consumar el agua. El sindaco ha indicado que el desastre se ha originado con la rotura de un tubo que transporta el cloro verso el agua que debe ser potabilizada. Y dice que la persona morta era el operario responsable que ha ingresado al posto donde se ha originado el guasto para tratar de controlar la situación. Anche un segundo operario ha ingresado a prestarle ayuda, pero ha podido salir a tiempo y actualmente se encuentra en el hospital, pero fuera de peligro. Convocando a una protesta contra la corrupción. Contra la impunidad, la corrupción y el abandono de los Estados. Hanno convocado a una movilización por el sábado próximo frente al Parlamento, al día 18. También exigirán que sean respetados los derechos de las personas disabili. Si se sea liberado, colorado o del fronte guasu, hay que demostrarle a los políticos que el pueblo es tanco. Así dice el invito a participar de la protesta. Lucas Aguilar, uno de los organizadores de la manifestación, nos cuenta que unos meses hace que hubo un incidente y se ha quedado en serie a roteles. Voy adelante, pero con la indiferencia de los Estados. En la sanidad y también en las calles, porque nadie ha pensado en abatir las barrieras arquitectónicas. Y ahora dejamos Paraguay. Nos vamos al aeropuerto de Ñuguaçu a tomar el avión. Dale, vamos. Me voy afuera y está todo tan mal. Mejor me vuelvo a dar. La gente pronto padeció vida. Lo que pasó algunos años atrás. Oh, señor. Tu lugar. Si me voy a encontrar. Me voy a encontrar. Me voy a encontrar. Me voy a encontrar. Alguien me dijo que ellos están en todas partes, pero atienden solo aquí en la capital. Es tan difícil pedirle una consulta. Nadie, nadie lo puede lograr. Rocas vivas y mueven las sillas. Te quiero ver bailar. Tu pelo mojado, mi pierna afinado. Solo una noche más. Tu pelo amor. Te quedaras. Nada, nada más. La ciudad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Solo otra noche más. Sigamos a Santiago de Chile. Y Santiago son las 11 y 36 de la mañana. Hace 21 grados y el cielo está despejado. Como entre Chile e Italia hay cuatro horas de diferencia, en la ciudad eterna, en Roma, son las 15 y 36. Hace 13 grados y el cielo está poco nublado. La información de Chile. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, aseguró que Bolivia culpa de todos sus males a Chile. Tras las jornadas de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la demanda marítima boliviana. Bolivia debe asumir su propia cuota de responsabilidad en lo que ha sido su destino, señaló el canciller chileno, que afirmó que ha apreciado que ha apreciado que Bolivia tiene una posición que va cambiando según las circunstancias para poder articular una demanda que, en el fondo, tiene mucho la artificiosa también. El canciller ampuero señaló que siempre sorprende cuando se desvirtúa la historia a través de un relato completamente unilateral que ignora muchas cosas. Mientras que el presidente chileno Sebastián Piñera dijo que Chile ha sido siempre amante de la paz y respetuoso del derecho internacional y los tratados por los que prometió cumplir y hacer cumplir y el acuerdo de 1904. Aunque, al mismo tiempo, dejó una puerta abierta al diálogo. Trans Santiago La ex ministra de Transporte asegura que las nuevas autoridades no están a la altura tras la suspensión de la licitación. La actual titular de la cartera informó ayer que el gobierno declaró desierto el concurso que buscaba renovar el 50% de los buses y los operadores recibirían incentivos monetarios si cumplían con mejoras para la calidad del usuario. La ministra de Transporte, Gloria Hood, señaló que el sistema, como estaba planteado, no responde a la necesidad de los usuarios y que el proceso que se había suspendido temporalmente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se llevó a cabo en forma improvisada. De frente a estas declaraciones, la ex titular de la cartera de la administración Bachelet, Paula Tapia, respondió señalando ha habido cero improvisación. El problema es que las autoridades actuales están demostrando que no están a la altura de las circunstancias. No te dije, 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 no te dije El problema es que no están a la medida que no están böyle en la célula de las circunstancias. Música Y ahora vamos con la música de Chile. Y llega Lucibel con el tema Por Amor. Se lo dedicamos a Victoria Corso, que es de Slode, pero que vive en Terra China, Italia. Entonces, para vos, Victoria, Lucibel y Por Amor. Dale, vamos. Y nos odiamos tanto por amor. 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 Nos odiamos tanto por amor. Y no sientes la venganza por amor. Y crees que tu amor es mejor que mi amor. Amor. Se cortan las cabezas por amor. Se queman en la hoguera por amor. Como nos odiamos tanto por amor. Amor. Saliste a escondidas por amor. Escupiste tus mentiras por amor. Destrozaste todo por amor. Con amor. Con amor. Con amor. Dejaré mis penas abiertas. Hoy. Hoy seré yo mi propio Dios. Borraré las llagas que dejas. Hoy seré yo mi propio Dios. Te perdón, Dios me perdón. Te perdón, Dios. Voy a pagar, Dios me perdón. En mi peon, Dios me perdón. Te haré de seré yo mi propio Dios. El perdón hoy corre por mi cuenta Con tu amor 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 En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Chile, era Lucy Bell y el tema Por Amor. Y dice la grande George Sam, el amor sin admiración es solo amistad. Mientras que Tinnison dice...